Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser sobre todo contar las experiencias que yo he visto desde el año 1986 en el que estoy trabajando en este área de la inteligencia artificial en relación con la medicina. Entonces, algunas de ellas no las podréis ver en ningún sitio, seguramente ni en Parmed ni otros, porque son cosas vividas personalmente. Bien, ¿cómo valorar cuando se produce un éxito dentro de este mundo científico? Bueno, pues podemos considerar varias cuestiones. Una es el éxito científico. Y este a veces tarda bastante tiempo. Puede haber algunos logros que tarden incluso siglos en que lleguen a algún resultado práctico. Tenemos también el éxito tecnológico, cuando creamos una tecnología nueva. El académico, que todos vivimos dentro de él, que es que publicamos libros, publicamos papers, publicamos en journals. Y muchas veces solamente saben de esto los colegas nuestros, la gente que está trabajando en este mismo área. Luego tenemos también un éxito económico, comercial, en el sentido de que hacemos herramientas que se pueden vender o que alguien compra, por ejemplo, para hospitales o también patentes. Luego tenemos el éxito en la sociedad, que es bastante relativo porque en bastantes países, como en España, por ejemplo, existe poco éxito científico dentro de este mundo. La gente conoce muy pocos científicos y tenemos poco éxito contra lo que pasa en otros sitios como en los Estados Unidos. Y luego tenemos el éxito personal de que valoramos lo que podemos hacer y otros lo consideramos como éxito cuestiones personales que nos llenan. Considerando este éxito en la inteligencia artificial, particularmente en el área médica, ha habido muchos éxitos académicos, en el sentido de que muchas de las cosas que se han hecho desde los años 70 han tenido luego en aplicaciones en múltiples áreas, muchas publicaciones y han llevado al éxito a muchos de estos profesores. Pero, sin embargo, existe como una visión catastrofista o bastante negativa de lo que se ha hecho en la inteligencia artificial. Y muchos de estos relativos fracasos, en el sentido de que no se logra una aplicación clínica o no hay ventas de estos sistemas, han llevado a varios iWinters, periodos en los que ha habido poca financiación o pocos estudiantes que a lo mejor tienen un interés en hacer algún doctorado, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, a una librería de Boston donde había estantes dedicados a la inteligencia artificial que iban encogiendo y haciéndose grande de un año para otro. Y en 20 años podían ser de un estante solo a tener 20 estantes. Se reducían y aumentando. Entonces, es algo que es bastante raro en otras áreas, pero que ha sido clave en la inteligencia artificial. Sin embargo, en los últimos cinco años probablemente tenemos este gran éxito dentro de los media, dentro de las publicaciones como revistas, libros y también en prensa, televisión, radio, donde hay además una avalancha de periodistas, youtubers, gente de todo tipo, particularmente filósofos, con muchísimos libros donde están dando lecciones sobre lo que pasa en la inteligencia artificial, como el famoso Yuval Noah Harari, que está dando también lecciones sobre la inteligencia artificial sin tener, por lo que, por lo menos cuenta en este libro, mucha idea. Y tenemos luego otros libros o muchos libros hechos por científicos trabajando en esta área. Bien, lo que contaré, sobre todo ahora, van a ser varios casos de éxito que yo he vivido en estos años y que pueden tener un interés para mucha gente. Bueno, el primero de ellos es, el primer caso, es el del sistema experto Perfex. Este fue hecho entre gente de Emory y de Georgia Tech, que son dos universidades que están en Atlanta, en los Estados Unidos, y que eran uno de los pocos sistemas que, según varias encuestas que se hicieron en los años 90, había sido comercial. Muy pocos sistemas expertos médicos se hicieron en estos años que llegasen a ser comerciales y tener un cierto éxito. Bien, este era un sistema experto para el diagnóstico y la enseñanza de imágenes de SPECT, de Single Positron Emission Computer Tomography. Fue comercializado, más o menos en el año, creo, 1998-99, por la compañía General Electric. Bien, la característica principal de este sistema, aparte de su éxito clínico, fue que llevó dos años para construirlo y llevó cinco años para su evaluación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto ha sido una característica común de los sistemas de inteligencia artificial en el área médica. ¿Y por qué pasa esto? Bien, porque cada centro, cada laboratorio, cada hospital, tiene su propio tipo de datos, los médicos, y usan sus propios protocolos, usan sus técnicas distintas a otros, y es por eso que muchas veces estos sistemas funcionan bien en esos centros y no funcionan tan bien en otros distintos. Bien, PERFECS, como decía, es un sistema para el diagnóstico de problemas cardíacos. Aquí podemos ver en este bullseye, ojo de buey, diana, cómo se dividía en varias zonas y entonces, basado en reglas, el sistema podía detectar los posibles fallos que había en el miocardio y entonces era muy útil para su uso clínico. Aquí tenemos varias de las pantallas de este sistema. Bien, yo participé en una investigación que se hizo para ver el uso de redes neuronales para la aplicación, para la extensión de este sistema. Publicamos esto con mucho éxito en el Congreso Medinfo 92, que nos dieron además un premio, pero había un problema en este tiempo, que era bueno, además de esto, salió publicado en múltiples sitios, como por ejemplo en prensa, ¿no? Nos dedicaron dos páginas en el principal periódico de aquel tiempo en España, lo cual es rarísimo ahora, o sea, no nos dedicarían dos páginas ni siquiera pagando. Y luego, también en el propio journal de Georgia Tech, ¿no? Donde apareció un artículo publicado sobre este tema. El problema que había con este es que muchas veces este éxito no puede ser comercial o no puede ser clínico por varias causas. Y una de ellas es que en aquel tiempo, en el año 1990, no había la potencia de los ordenadores ni los algoritmos adecuados para trabajar con aplicaciones médicas, con imágenes particularmente, y hacer herramientas comerciales que pudiesen tener éxito clínico. Bien, todo esto cambió a partir del año 2012 con las herramientas, con los algoritmos de Deep Learning, que sobre todo ha sido éxito en los últimos años debido a que los ordenadores tienen también mucha mayor potencia. Entonces, tenemos en los últimos tiempos múltiples aplicaciones clínicas, de ellas como puede ser, por ejemplo, con las mamografías. Ahora mismo, el 90% de las mamografías podrían diagnosticarse solamente con técnicas de Deep Learning. Y haría falta, solamente para ese otro 10%, la colaboración de médicos radiólogos. Lógicamente, lo difícil para el sistema sería identificar cuál es ese 90% más adecuado. Bien, entonces, ¿cuál es la primera lección o la principal lección de este sistema Pérfex? Bien, particularmente, que es necesario en todos los sistemas de inteligencia artificial, particularmente en área médica, hacer una evaluación exhaustiva. Y esto quiere decir que se debe hacer en el propio centro, pero también en otros centros que no sean donde se ha realizado. ¿Se hace siempre esto? No. De hecho, prácticamente no se hace casi nunca. Y un ejemplo de esto es con un error de un gran sistema que tendrá éxito seguro, que se llama Watson, creado por IBM. Bien, Watson es un sistema de inteligencia artificial basado en técnicas como Natural Language Processing y otras, que se hizo para un juego que se llama el Jopardy de la televisión de los Estados Unidos y que fue trasladado para su uso médico, pensando en IBM que podía tener un uso médico, adquiriendo conocimientos de cientos de miles de documentos. Bien, yo lo vi en el año, creo que era en el año 2015, no estoy seguro ahora, en la conferencia de AMIA en San Francisco. Bien, allí estos, bueno, estos investigadores de IBM presentaron Watson y yo hice una crítica sobre esto. Además, en aquella sesión no había nadie de los pioneros de la inteligencia artificial que yo conozco. Entonces, les comenté que la evaluación que habían hecho, que creo que había sido en Cleveland, con unos ciento y algo casos, creía que no era suficiente. Bueno, lógicamente no me hicieron caso. Y posteriormente lo vendieron a otros centros como el MD Anderson Cancer Center por cantidades exageradas de dólares. Tuvo mucho éxito en el sentido de prensa, con muchos medios, comentaron sobre él, pero un año después fracasó en este uso clínico y se cancelaron todos los contratos que habían hecho con Watson. Bien, IBM lo que hizo fue ir para atrás y entonces volver a la investigación que era necesaria todavía. Esto es una lección, entonces, de la necesidad de esta evaluación. Otro caso dos, otro, este caso, ahora es de lo que yo llamo los sistemas secretos de la inteligencia artificial. Bien, como dije antes, en los años 90 se hizo una encuesta y había, creo que eran 13 sistemas que habían sido comerciales, sistemas expertos. Pero había muchos más y lo cuento esto porque cuando yo trabajaba en el hospital Brigham and Women's de Boston, tuvimos una visita en aquel tiempo de alguien de una compañía que, lógicamente, nos dijo que era un tema secreto. No lo digo, aunque 30 años después, pues probablemente que ya no sea secreto, pero bueno, por si acaso, como juramos por nuestras madres, que no contaríamos nada sobre ello, pues Lodejo era una de estas compañías. Y lo que habían hecho eran 27 sistemas expertos secretos que no conocían ninguno de los médicos con los que se hacía uso. ¿Y para qué se hacía, para qué habían hecho en esta compañía estos sistemas? Bien, lo que habían hecho era para ver si los costes, si los costes y la calidad de la asistencia médica era adecuado. Lo que pasa con los sistemas, con estas compañías, es que en los hospitales se hace una práctica médica y luego son las compañías las que pagan a los hospitales y a los médicos por este uso. Y tenían dudas de si se hacían asistencias adecuadas y además con la calidad y con los costes que ellos consideraban adecuados. Entonces habían hecho 27 sistemas de este tipo para temas como prótesis, diabetes, infartos y otros. Los médicos no sabían nada sobre esto, pero en la compañía analizaban todo este uso mediante estos sistemas expertos secretos, por decirlo así. Tercer caso de éxito. Bien, este es sobre nuestro grupo. En nuestro grupo llevamos trabajando desde el año 1993, yo personalmente desde el año 86, dentro del área de la inteligencia artificial. Bien, en este tiempo hemos hecho multitud de temas, proyectos, como por ejemplo sistemas como protocolos, para trasplantes, hipertensión. El primer buscador que se había hecho para Medline en español, basado en un servidor que estaba hecho con el UMLS. También hicimos para PDAs una especie de Google Maps previo o de previo a este sistema, que lógicamente en las PDAs no funcionaba como ahora, sistemas para visualizar protocolos. Hicimos también, por ejemplo, el primer proyecto financiado por la Comisión Europea para la integración de la información clínico-genómica en el año 2001, dos años antes del proyecto Genoma Humano. Y también, pues multitud de temas, de otros temas, como por ejemplo, el primer proyecto financiado por nuestro Ministerio de Sanidad en el año 1994 para el uso de Machine Learning para artritis reumatoide. Este caso se basaba en una idea, que es que los médicos podían leer las historias clínicas y anticipara bastante bien cuál sería ese pronóstico en estos pacientes. Lo que no sabían era cuáles eran las variables que iban a ser clave para ello. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto con Machine Learning para poder verlo. Analizamos mil historias clínicas que estaban hechas en papel y lo que hicimos fue seleccionar las que tenían datos adecuados. Bien, el resultado de esto es que solamente 250 historias eran útiles. Había tanto ruido, errores, datos perdidos, subjetivos, que realmente no eran útiles para hacer un buen sistema. Utilizamos muchas técnicas y tuvo mucho éxito académico. Lo publicamos en varios sitios y el éxito clínico fue nulo, como tantos otros sistemas. Pero la lección que hubo aquí con esto es de la necesidad de limpiar los datos y que la calidad de los datos para todos los proyectos de inteligencia artificial sea adecuada. Mucha gente coge bases de datos y se pone a hacer cosas con ellas sin darse cuenta de que puede haber mucho dato erróneo dentro de ellas. Bueno, seguimos trabajando también en temas de minería de textos, en múltiples proyectos, minería de textos o de datos, pero todos ellos con nulo o con poco uso clínico. Alguno de ellos sí lo tuvo, pero la mayoría era simplemente para hacer publicaciones, hacer buenos proyectos y demás. También como sistema de pedigree genético. Con publicaciones, como decía, en múltiples journals del mayor impacto dentro de nuestro área. Bien, entonces, después de trabajar 25 años en esto, llegó el uso clínico real, que es con el proyecto Insight, financiado, pagado por la compañía TrinetX, donde tenemos un acceso a 250 millones de historias clínicas, financiado por ocho compañías farmacéuticas, y lo que hacemos con ello es manejarlo para valorar todos los datos, seleccionar gente para los ensayos clínicos y otros. Entonces, muchas veces, el éxito clínico puede llegar muchos años después de toda la investigación que se hace. Esas técnicas también fueron útiles, por ejemplo, para otro proyecto, el Africa Build, en el que trabajábamos con grupos de la ONS y grupos de África para, por ejemplo, crear portales para la investigación, favorecer que los investigadores de estos países, de Egipto, Ghana, Camerún, Mali, pudiesen trabajar conjuntamente lo que nunca habían hecho, y también para formación y para investigación. Aquí, además, también con un éxito político, aquí estoy, por ejemplo, con dos ministros y con la profesora Lucila Ono Machado, que fue editora de Jami. Perdón. El último caso también es una historia parecida, que fue en un sistema que habíamos hecho en el año 1988, que era para hacer triaje, un sistema experto para hacer triaje en emergencias médicas, particularmente, con catástrofes. Bien, en este año, en el 1988, aquí está nuestro registro, que lo hicimos en el 89, fuimos a visitar a la directora de Protección Civil de toda España y nos dijo que era un sistema maravilloso, pero que llegábamos diez años antes. Entonces, muchas veces el éxito, como decía, es académico, pero también tiene que llegar en el tiempo justo. Y a veces el tiempo justo en la inteligencia artificial puede llegar incluso diez años más tarde, como os habían dicho, y en realidad treinta años. Es ahora, cuando todo el mundo habla sobre clasificaciones, triajes con el COVID. Entonces, es lo que están haciendo, por ejemplo, en los hospitales militares y en todos los centros médicos ahora mismo, con la clasificación de estos pacientes. Nosotros habíamos hecho, por ejemplo, pues protocolos para poder verlo con las PDAs que había en esta segunda versión, que es del año 96. Aquí vemos varios pantallazos. Pero, lógicamente, si comparamos lo que teníamos en el año 96 con lo que tenemos hoy, pues con las tablets que hay hoy, no era posible con aquel hardware poder tener el éxito necesario para ello. Entonces, hay, bueno, lo que hemos visto ahora es un poco estos casos personales en los que estaba trabajando y vemos como el éxito a veces llega más tarde o no tiene una relación entre el éxito académico y el éxito comercial o el éxito clínico. Bien, también lo que quería comentar la última idea sobre esto es este teorema publicado por Chuck Friedman en la revista Jamia que tuvo mucho éxito y la idea era que una persona trabajando con un ordenador tendría mayor capacidad cognitiva que esa persona sola. Bien, esta fue una idea que tuvo cierto éxito, pero con mi colega Kassimi Kulikovsky lo que publicamos fue que nos parecía que no era cierto y es que no siempre la inteligencia artificial va a ser útil para todas las tareas cognitivas que se nos plantean dentro del área médica. Y esto no es necesariamente cierto. Entonces puede haber muchas tareas donde todavía el uso de la inteligencia artificial no es adecuado. Hoy en día mucha gente vende la inteligencia artificial como útil para prácticamente todo y no es así. Y el no hacerlo así puede llevar a muchos fracasos que pueden ser más grandes. Y un ejemplo de esto es un tema artístico-médico que es con la ópera. Aquí está Juan Diego Flores uno de los grandes tenores de hoy en un acto que se hizo patrocinado por Movistar donde estaba con cuatro alumnos uno de ellos tiene bastante fama ahora y un poco tiempo antes de esta charla de esta reunión lo que habían hecho era con varios técnicos y varios médicos habían visto con técnicas de vídeos y otras y analizado con técnicas de inteligencia artificial las características de la voz y de la laringe de estos cantantes. Y basándose en esto Juan Diego Flores pues daba consejos para ello. Bueno, mi idea con esto es que realmente es un poco de marketing pero no es realmente algo necesario todavía. Ahora vuelvo ahora. Y es que simplemente con el laringoscopio que era una herramienta simple que hizo Manuel García un español en el año 1850 y que fue padre de la otorrinolaringología moderna es posible hacer esto mismo y es realmente lo que cuenta realmente es el conocimiento de las personas en muchos casos y no es posible hacer inteligencia artificial. Para terminar con esto un rápido vídeo de un antenor fallecido Luchano Pavarotti donde cuenta cuál es la clave de la técnica de los cantantes líricos sobre todo en los hombres dura solamente unos 30 segundos espero que lo podáis oír. y esto es en mi opinión la real clave de la situación ¿Quieres un ejemplo? después de 20 años y que hemos visto y que hemos visto esos ups y downs tan grandes que llevaba a los airwinds y con esto finalizo mi presentación muchas gracias. Muchas gracias Víctor por tu presentación a por hecho para preguntarte rapidito si podemos pasar con los siguientes oradores en tu experiencia y teniendo en cuenta lo que dijiste de que escasean las validaciones clínicas de las herramientas inteligentes en salud y que esto genera por supuesto desconfianza en los usuarios finales que serán los médicos así como una resistencia al cambio ¿Cómo crees que es el estado actual de estas herramientas de la adopción de estas herramientas inteligentes en el sistema sanitario de España? ¿Hay herramientas adoptadas? ¿Existe resistencia? ¿Cómo es la posición de los médicos respecto a su incorporación? Bueno me daría otra charla más solo contestar esto quiero comentar bueno hay otra transparencia más que la tenía por si me preguntaba alguien algo parecido a esto aunque no tenía ni idea de que me preguntarías esto que es que nos encontramos con herramientas de inteligencia artificial prácticamente en todas las áreas de la medicina ahora mismo por ejemplo PubMed lleva que la usan todos los médicos todos los investigadores en esta área usa técnicas de inteligencia artificial también las historias clínicas con Alderta que llevan también entonces hay múltiples sistemas ahora mismo que se usan hay un problema claro que es con los médicos que es que yo soy médico también no hay una formación adecuada generalmente con temas de inteligencia artificial probabilidad matemáticas y demás y eso es algo clásico es algo que llevamos diciendo desde hace 30 años y hay un problema y un problema que también es muy interesante en los Estados Unidos hace unos 10 años se hizo la primera la primera escuela no voy a decir el nombre porque igual luego queda feo que quisieron cambiar esta idea para que los médicos tuviesen una formación mucho más amplia de probabilidad matemáticas y demás los que trabajamos los que trabajamos en este área llevábamos pues desde hace 30 años diciéndolo y alguien nos hizo caso se hizo esta facultad y a los 3-4 años hubo una revolución de los médicos y dijeron se acabó la informática médica para médicos y vamos a la medicina clásica entonces es muy difícil que los médicos comprendan esto porque piensan de otra forma distinta hay un cambio cognitivo hay una hay una distinción cognitiva los médicos aprenden a razonar de una forma que no es la misma de los ingenieros los que hemos trabajado en ambas áreas nos damos cuenta después de muchos años y los que trabajan en ambas áreas se dan cuenta o piensan que los otros son tontos porque no entienden lo que dicen es simplemente una diferencia cognitiva que hay entre las áreas entonces avanza lentamente pero yo creo que hasta que no no se mueran todos los médicos no nos muramos todos los médicos más o menos clásicos no habrá un cambio real ya lo decía Max Planck que la ciencia cambiaba cuando se morían los antiguos científicos los que creían en las otras teorías no habrá no habrá no habrá Gracias.